¿Qué es el KDA? ¿Qué tipo de KDA existen? ¿Qué pasa con el KDA en los Battle Royale? ¡Hola hackletines! Yo soy Hacklet En el vídeo de hoy vamos a conocer qué es el KDA Seguramente este término, si vienes de videojuegos como el LOL, el Call of Duty o incluso el Valorant Lo habrás escuchado en más de una ocasión Si quieres conocer aquellas palabras que te encuentres en vídeos de YouTube o incluso en tus partidas Aquí te las resolveré porque esto es el Diccionario Gamer Un lugar maravilloso y estupefantástico donde encontrarás respuesta a todas esas palabras Por eso te dejo aquí arriba una lista de reproducción con toda esta serie Y en el vídeo de hoy vamos a hablar del KDA Así que comencemos ¿Qué es el KDA? KDA son las siglas de Kill, Death and Assistance Básicamente son las bajas que te has hecho, las muertes que tienes y las asistencias que has realizado Con asistencia me refiero a dar un golpe y que lo mate el compañero Normalmente este término es muy utilizado para comparar estadísticas entre personas Y esta estadística puede ser global o directamente de una única partida Podemos hacer un indicador con este KDA si sumamos las kills y las asistencias Y todo eso lo dividimos entre las muertes El número resultante también se le llama KDA y es normalmente el término que se utiliza para comparar En todos los videojuegos en línea hay KDA El LoL, el Call of Duty, el Team Fortress 2, el Counter Strike, el Valorant, el WoW, juegos de pelea, incluso el FIFA y el Rocket League Porque en el caso del FIFA o Rocket League cambias las kills por goles o goles encajados y es exactamente lo mismo Sumas asistencias con goles o directamente los goles y lo divides entre los encajados y directamente te da el KDA Las dos únicas excepciones en las cuales no existe el KDA son Entre comillas los Battle Royale porque básicamente solo puedes morir una vez Y en este caso se tendría que llamar kills por partida o asistencias por partida Y luego tenemos a los juegos de carreras que básicamente no puede existir KDA Ya que estaríamos hablando de otros indicadores como por ejemplo porcentaje de victoria o porcentaje de acabar en los primeros puestos Ahora existen dos tipos de KDA y pueden reflejar entre muchas comillas lo bueno que eres Para empezar tenemos el KDA bueno Antes de nada tengo que decir que hay un KDA promedio al rango de tu nivel Con rango me refiero a clasificatoria Un ejemplo sería Division Rivals en el FIFA, Oro en el LOL, Supreme en el CSGO, etc Un KDA bueno significa que si el KDA promedio supongamos que es 2 Pues que el KDA bueno tiene que ser por lo menos 2 con 3 o 2 con 5, más o menos Siempre un poco por encima que el KDA medio Entonces el otro KDA es el KDA malo y es todo lo contrario al KDA bueno Volvamos al ejemplo si tenemos 2 de KDA medio pues más o menos el KDA malo sería 1,7, 1,5 por ahí Siempre un poco por debajo del KDA medio puesto que puede haber fluctuaciones de KDA Imaginemos que sacan en el juego un nuevo ítem en el cual hace que mates muchísimo más que antes Pues el KDA puede subir o bajar porque puede desenvolverse a lo largo del tiempo Y para evitar estas variaciones siempre tomaremos unos rangos un poco superiores o inferiores a lo que estamos habituados Recordáis que antes he dicho entre comillas que el KDA bueno y el KDA malo refleja lo bueno que eres como jugador ¿No? Lo he dicho entre comillas Lo puse entre comillas porque hay jugadores que inflan o fastidian esta estadística Existen jugadores que directamente juegan solamente por el KDA y les da igual la partida Luego claro pueden fardar de ellas pero recordar que siempre lo más importante es ganar También existe el caso contrario gente que no trae jardea o directamente grifea o trolea Si queréis saber que es grifear aquí arriba os dejo un vídeo Recordad que este es el diccionario gamer donde encontrarás todas esas palabras que no sabes que significan Y aquí estoy yo para explicártelo Y bueno espero que os haya gustado el vídeo y recordad jaqueletines siempre con una sonrisa ¡Gracias!